Música 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 Corillo que es la que hay, le saludo a su amigo el Valtorre, y usted sabe el Valtorre, el fanático que más sabe de lucha libre, coño, no, por ello quiero disculparme, esta semana no hemos podido subir contenido, usted sabe que yo vivo en las cínsulas del carajo, y la porquería de compañía que tengo de internet, Big 2 Satellite Internet, eres una basura, déjame decírtelo, te odio con todo mi corazón, más gallo te parta, así que cualquier compañía de internet que pueda dar servicio para el área jurar de Ponce, intercesión entre Ponce y Peñuelas, denme un corsi de este video para que me rescate de la basura de Big 2 Satellite Internet, eso es lo que tenemos que pasar los que vivimos en el campo Corillo, así que, mi gente, vamos a hablar un poco de IWA, a celebrarse a Boli, la cancha de Boli, este, homeo charlatán, estás tripeándome porque dije a Boli, mira yo soy de Ponce, a los poseños no nos interesa más que saber los nombres de nuestros lugares, no de otros sitios, pero como quiera, vamos para la cancha de Boli, en el Levitown, allí vamos a estar, IWA, Ajar de la Lona, nos perdimos la última cartelera de IWA, pero en esta vamos con todos los poderes, así que esperamos verlos por allá, Corillo, si ustedes son de los que disfrutan de la buena lucha libre, si ustedes son de los que quieren formar parte del Corillo de Ajar de la Lona en el Ginsay, no lo dudes, compre su boleto, están a 35 dólares el VIP enumerado, la primera fila, y luego de ahí están a 25 dólares, así que Corillo, meta a mano, déjese la oportunidad, si hace tiempo no va a lucha libre, IWA, la mejor experiencia en lucha libre, al igual que el dojo, se pasa brutal, así que compre su boleto, vamos a hablar de las luchas, Corillo, en verdad odio grabar aquí en el cajo, cada vez que compro un stand de esos de poner el celular, se rompen menos nada, son unas porquerías también, hay o palta, déjame mentarle la madre una vez más, ha visto, sal de la internet, Corillo, vamos a hablar de las luchas, en uno de los grandes encuentros a celebrarse, Corillo, un reto por el campeonato de Puerto Rico, uno de los luchadores más calientes que tiene Puerto Rico ahora mismo, donde se la están dando donde quiera que se para, no solamente en IWA, en el dojo, está dejándose sentir parte de fuerza res, y estamos hablando del campeón de Puerto Rico, de la IWA, Reckless Harry Williams, en un reto por el campeonato, se va a estar enfrentando nada más y nada menos que al príncipe y ángel del pecado Azazel, yo, si usted me pregunta que va a ocurrir en este encuentro, para mí, que Azazel 2 se va a meter una vez más, esta riña, esta lucha entre estos dos muchachos, tiene que ocurrir, este, Azazel 2 ya le ha costado varias oportunidades a Azazel, y ya es hora de que Azazel se dé a respetar, me encantaría una lucha de estipulación entre estos dos caballeros, para mí que Azazel, el original y Azazel 2, son dos muchachos que tienen un estilo muy similar, los físicos son bien similares, son súper ágiles, así que hay que esperar a ver qué va a pasar ahí, pero estoy loco por ver esa riña entre Azazel 2 y el original Azazel, debieron ponerle a uno, como dice Diego, el tal Azazel, para diferenciar los poderos, verdad se parecen, si eran hermanos como Undertaker y Kane estos dos, uno nunca sabe, carillo, pero Reckley Harry William viene en una racha también súper súper buena, así que va a ser un tremendo encuentro, pero para mí, que se va a llevar la victoria Reckley Harry William, con la ayuda de Azazel 2. En otro emocionante encuentro, también reto por el campeonato, y estamos hablando esta vez del campeonato femenino de IWA, donde la chica de la campeona, la actual campeona, viene la de la sonjiza, Roxy, se va a estar enfrentando nada más y nada menos que a Natalia Pérez, Natalia Pérez viene de dar un súper encuentro en el dojo, quizás uno de los mejores encuentros de toda su carrera, es tan fire, así que no me sorprendería, que Roxy no pueda derrotar a Natalia Pérez en este encuentro, no veo a Natalia coronándose, no la veo coronándose, pero sí veo a Natalia, no siendo planchada, y el encuentro para mí que se va a acabar, va a tener un desenlace que no va a tener ni victoriosa ni derrotada, o sea, nadie va a ganar, esto se va a quedar en nada, a lo mejor con Teo fuera de ring, se quedan golpeándose afuera, o la lucha se va un poquito más extrema de la cuenta, pero para mí que Natalia no va a ser derrotada, Natalia es la chica que más posibilidad tiene de derrotar a Roxy, ahora mismo dentro de Roxy el de IWA, es la sangre nueva, es la hija de la leyenda, digo, la nieta de la leyenda, la hija del malcriado, ella está súper enfocada en lo suyo, ella va por el oro, ella, o sea, Natalia debe ganar en algún momento, pero no creo que sea este sábado en la cancha a boli, así que vamos a ver lo que ocurre, pero promete ser un tremendo encuentro. Corillo en uno de los retos más difíciles que ha tenido, los favoritos de la fanaticada, los mil por ciento por volumen, el drunken express, que vienen en una racha de victoria súper, súper positiva para ellos, están encaminados nuevamente hacia una oportunidad titular, sus homenajes, la última vez que lo hicieron, eso quedó súper brutal, y estamos hablando cuando hicieron a Stone Cold, y a el Undertaker, yo he hablado con mis panas, Edselen y Puppe, y vienen más homenajes, y vienen cosas más brutales, así que usted tiene que estar bien pendiente, a las carteleras de IWA, y por supuesto a las luchas del drunken express, pero se van a estar enfrentando a Justin, el canguro, Cotto, y al Cuervo de Puerto Rico, mi pana, el Cuervo, esto es sucio, difícil para el drunken, la industria, no está fácil, la industria viene con hambre, la industria se quiere quedar con IWA, Pedro Portillo, en algún momento, va a ostentar por el campeonato mundial, y la industria, lo más probable, es que si no van por campeonatos individuales, quieran conquistar también los títulos en pareja, y una victoria de ellos, sobre el drunken express, los posiciona en esa ruta, a tener una oportunidad, así que vamos a ver lo que ocurre, pero lamentablemente, mis amigos del drunken, los quiero, los amo, los adoro, pero lamentablemente, no creo que la tengan con ustedes este sábado, el Cuervo y Justin Cotto, no son fáciles, son unos mega luchadores, ustedes también lo son, pero si tuviera que poner mi dinero en algún lado, se va con Justin Cotto, y con el Cuervo de Puerto Rico, este sábado, pero cuando hablamos de luchadores grandes, cuando hablamos de luchadores, que se están quedando con Puerto Rico completo, tenemos que mencionar a este caballero, el mejor maldito luchador, que tiene Puerto Rico ahora mismo, el más on fire, top three, en mi ranking, el actual campeón intercontinental indiscutido, de la IW, al atleta Manu Gatita, se va a estar enfrentando, nada más y nada menos, que al hijo de Lenisma, y a Edra, usted sabe que el hijo de Lenisma y Edra tienen sus roces, la cosa no está bien entre los superclásicos, yo para mí, que les afectó, este, les ha afectado, verdad, este, el no poder obtener esa victoria grande, como pareja, y quizás esto es lo que está provocando, que ellos estén distanciados, Edra está con una actitud más, vamos, como sé ni cómo decirlo, más rebelde, está más, está más, más hambriento, de, de, de grandes oportunidades, y lamentablemente, pues parece que no las encuentra al lado del hijo de Lenisma, y ambos se van a estar enfrentando al atleta Manu, el atleta Manu va a capitalizar en todo momento, cuando estos caballeros empiecen a pelear entre ellos, palmetazo por aquí, y el man suple por acá, y lamentablemente van para el camel clutch, y ganador, mire, esto no hay duda alguna, el atleta no va a perder, es el Walter de Puerto Rico, el atleta Manu va a seguir siendo campeón, hasta finales de año, no, está imparable, así que, vamos a ver lo que ocurre, pero por supuesto, cada lucha que involucra al atleta, a la lucha libre, es un luchón garantizado, así que póngale el sello, de garantías de la lona, y vamos a disfrutar nuestra lucha este sábado, en una lucha donde, están muchas cosas en juego, entre ellos, la permanencia, de Faces of Destiny, en la alianza, ya que, están teniendo muchos roces, equivocadamente dije, que ellos habían ayudado a Mike Mendoza, no, que siempre me confundo, Faces of Destiny, ha ayudado en dos ocasiones, a Manny Ferno, la alianza, el veneno de la cobra, está molesto por esto, obviamente, Manny Ferno es enemigo, de la alianza, Manny Ferno fue parte de la alianza, y fue, traicionado, y sacado, como una bolsa de mierda, de la alianza, porque no estaba, respetando los códigos, y ahora, Faces of Destiny, lamentablemente, la mejor maldita pareja, que tiene Puerto Rico, desde Tundell y Lighting, no están respetando, los códigos de la alianza, y están fallando, se van a enfrentar, al Doom Patrol, Homio no quiere, que esto ocurra, pero lamentablemente, Sabio ordena la lucha, aquí, esto se llama, daño colateral, este evento, yo creo, quienes van a hacer, el daño colateral, van a hacer Faces of Destiny, y si no, se enderezan, y le piden perdón, al bichote cabo, Fernando Tono, y a la Cobra Homio, a mí, que una vez se acabe, este encuentro, les van a patear el buchi, y los van a sacar, de la alianza, a mí no me gustaría eso, ustedes son los caballos, Faces, ustedes son las malditas máquinas, pero son las máquinas, mientras estén, en el lado cogeto, y el lado cogeto, en la alianza, abran los ojos, no permitan, que la estupideza, que le dice Maniferno, se les metan ustedes, por la cabeza, Maniferno, ya no es un tipo de figal, ya no es un tipo, que tiene la visión, ahora está del lado equivocado, así que Faces, por favor, se los pide su mayor fanático, el hombre, que cada vez, que ustedes salen, por esa cortina, dice, ahí viene, la mejor maldita pareja, que tiene Puerto Rico, me cago en satanás, Miss Marcel, y J. Blake, pero entonces, ustedes van a venir, con esa pendeja, de unirse a Manny, y voy a tener que decir, la mejor maldita pareja, al Doom Patrol, aunque me insulten Nick, pero abre los ojos, hijo mío, yo te aprecio, vuelve a los brazos, del bichote cagua, y de la cobra homie, la alianza, así que, voy a darme, lo que yo creo que va a pasar, y lamentablemente, es, que termina, pateado el buche, de Face of Destiny, y son sacados de la alianza, luego de esta lucha, esa es la que hay corrido, y no me sorprendería, que esta lucha, sea el men y ven, así que vamos a ver, lo que pasa, una super lucha, en pareja, pareja que me cautivo, la última vez, que los vi en acción, y no los vi en vivo, los vi grabados, pues yo acepto, cuando no voy a las carteleras, yo soy como usted, que se pone a hablar, como si usted estuviera ahí, sentado en primera fila, cuando no está un carado, sentado ahí, no estás ahí, no puedes seguir, dando resultados, la misma noche, que pasa la cartelera, si estabas en tu casa, visita las canchas, bacalao, no me canso de decírtelo, visita las canchas, así que, super tal homio, y mi pana, mira mi hermano, Mr. Big, dos hombres, mire, de capacidad superior, se van a estar enfrentando, nada más y nada menos, que también tengo que decirlo, a mi pajarita, el niche, el campeón, de la IWA, y al escorpión, Mike Mendoza, uno de los grandes pilares, de aquí, pero lamentablemente, las diferencias, y el hambre, que tiene Mike Mendoza, por el campeonato mundial, de la IWA, creo, que van a provocar, que, no se, les dé a esos dos muchachitos, esa noche, y homio, y Mr. Big, van a capitalizar, y se van a llevar, una segunda victoria consecutiva, como pareja, cuando, homio le aplica el veneno, la cobre, y venga Mr. Big, ¡hey!, y cógete ese fuetazo, en el pecho ahí, después cógete el shortland, uno, dos y tres, con la llave final, o la combinación, de movimientos, más poderosa, que tiene una pareja, hoy en día, porque, ni siquiera, la movida final, de Nismel, CJ, está tan sensacional, como esa, de homio, y Mr. Big, es una combinación, letal, que nadie se va a parar, en Puerto Rico, ninguna pareja, a la que estos caballeros, le apliquen ese movimiento, se va a parar, pues demasiado castigo, la pareja está bien, acoplada, se ven demasiado bien, y pueden ser el futuro, de la división pareja, siempre y cuando, siempre y cuando, Nismel, CJ, no vean la luz, porque si ustedes ven la luz, mire, yo soy el primero, que los voy a aplaudir, y los voy a abrazar, pero vamos, vuelvo y repito, manténganse, centrado, pero en fin, la victoria, se la va a llevar, la cobra, homeo, y Mr. Big, porque, este, Mike Mendoza, y Nietzsche, se van a poner a discutir, entre ellos, o sin querer, Mike Mendoza, le va a meter una pata, a Nietzsche, y eso va a provocar, discordia, y ahí se fastidió, Belanguira, ganadores, Mr. Big, y, el veneno, la cobra, gatita, y por último, la dejo para lo último, porque así soy, dejo las luchas, que me da la gana, para lo último, porque yo soy el 10 veces, campeón de ajas de la lona, no me ve con el título, porque voy para trabajar, y no me ve con el título, porque déjame recordarle, una vez más, Mahayo, palta, Big Dosatela, internet, supone que usted, me estuviera viendo, con el título, desde el lunes, pero desde el domingo, no tengo internet, y es por su culpa, y lo repito, y envíale este video, a la gerencia de Big Dos, de parte del Bartóje, a quien quiera, mira, y en la última lucha, la más importante, mi pana, mi hermano, mire, mi vecino, y él sabe, porque le digo, mi vecino, Pedro Portillo III, mira, el luchador, más importante, que tiene Puerto Rico, y yo no, y no lo digo yo, lo dice gente, como Psycho Clown, lo dicen, todos los que están, enfrentándose, allá en la Florida, esto es un señor, luchador, y si usted todavía, usted todavía, está a altura, no se la da, Pedro Portillo III, porque usted es un hater, o porque usted trabaja, con aquella gente, y aquella gente, no se la quiere dar, porque no está, en la otra compañía, usted es un mamón, se lo digo en la cara, Pedro Portillo, es la máquina, Pedro Portillo, es un luchador, que su evolución, ha sido absurda, en los últimos cinco años, Pedro Portillo, tiene madera, para ser campeón, en cualquier compañero, en este preciso momento, se va a estar, enfrentando a, my man, John Hawking, póngale el sello, de garantía, de que eso va a ser, un luchón, de Bartó, coge, yo le aseguro a usted, que eso va a ser, un señor luchón, así que, vamos a ver lo que ocurre, esta victoria, para Pedro Portillo, significa, que él, dejotaría, 1, 2 y 3, en el medio del Jim, al hombre, que más tiempo, ha tenido, ese campeonato, en los últimos años, lo que lo posicionaría, lo que lo posicionaría, dentro de los primeros, objetadores, al campeonato mundial, de la IWA, así que, no se sorprenda, no se sorprenda, si luego de esta victoria, usted escucha, de la boca de Pedro Portillo, que es hora, de que se le dé la oportunidad, que tenemos que hacer, dejotar la manifestación, de una vez más, era mani, ya Pedro, te ha dado en la cara aquí, te ha dado en la cara, en Florida, en todos los, los fucking lugares, donde se han enfrentado, que ganaste la última, si la ganaste, la ganaste caballero, y se te ha hablado, porque era un señor luchador, también, pero, Pedro Portillo, tercero, este sábado, en la boli, en la boli, que se llama eso allá, este jo mío, te va a dar la madre, John Hawking, y todos esos fanáticos tuyos, que se ponen la camisita, se van a quedar, te que no van a celebrar, este sábado, porque casi siempre celebran, porque Maimén, no los decepciona, y Maimén, te has hecho un caballo, no confunda, este, todo lo negro con brega, están luchando muy bien, Maimén, usted sabe que yo siempre vacilo, y todo, pero Maimén, lo está haciendo súper brutal, así que eso va a ser un señor luchón, pero nada, corillo, ya, ya le bajé al extremismo, nos vemos este sábado, en Levitown, en la boli, a boli, este, precio, 35 dólares, primera fila numerada, de la segunda fila, hacia, hacia atrás, 25 dólares, y entrada general, 20 dólares, vamos a apoyarla, yo, a Corillo, vamos a seguir apoyando la lucha libre, es bien importante, que apoyemos la lucha libre, siempre hay un grupo de personas, de fanáticos, que nunca deja de apoyarla, ahí estamos, todos los de Ajax de la Lona, está el Corillo de John Hawking, está este, los enmascarados de la Giza, está el Corillo de, de, de Multiverso, su familia, que es de parte de Ajax de la Lona, está todo el mundo, mire, siempre los mismos, vamos a estar allí, pero queremos ver gente nueva, queremos ver fanáticos, que se den la oportunidad, que, que llevaran años, sin ir a la lucha libre, y que vuelvan, especialmente a la IWA, como lo hicieron, cuando visitaron la Pepín, en ese día de la Pepín, yo vi muchos jostros, que no había visto nunca, en la cartelera, así que vamos a darnos la oportunidad, mire, vuelva a las canchas, lleve a sus hijos, demuestre, que todavía usted tiene amor, por la lucha libre, y deje de mostrarle, deje que la lucha libre, le demuestre, que todavía tiene amor por usted, por el fanático, y que le va a dar, el mejor producto posible, así que Corillo, ya usted sabe, nos esperamos verlo allí, este sábado, acérquese al Corillo, a Jat de la Lona, salúdenos, siéntese con nosotros, a la Lona Jato, des una frita con nosotros, y nada Corillo, nos vemos este sábado, pásala brutal, comparte el contenido, y como siempre decimos, check it.